hola hola chicos bienvenidos a mi canal yo soy Doriely y este día estamos en playtogether chicos estoy súper feliz súper contenta porque por fin salió nuevo código chicos y este día les traigo este nuevo código para que lo canjeen y este código se puede canjear hasta el 30 de noviembre esa es la fecha límite para cambiar este nuevo paquete este nuevo código y si lo hacen después pues ya no se les será válido así que veremos chicos qué es lo que nos trae este paquete les puedo decir un adelantito que es más o menos lo que nos trae porque este paquete es gracias a la nueva línea la nueva tienda que tenemos acá en la en el juego que son los line friends y pues chicos este código nos trae regalitos de esa línea a ver qué es lo que nos traen la verdad no sé sinceramente que son pero son se trata acerca de estos nuevos accesorios que tenemos en estos días por la nueva tienda que se ha abierto así que vamos a abrirlo y vamos a descubrir qué es chicos bueno para cambiar un código nos vamos acá a la parte del teléfono y nos vamos donde nos dice configuraciones acá está configuración del juego nos vamos en ingresar el código del cupón y acá lo escribimos y el código es está todo en mayúscula es l efe efe su querer y le ponemos y le ponemos el f together 20 21 me imagino chicos porque le han puesto el año 20 21 que tal vez nos puedan regalar el próximo año o después más objetos estos amiguitos no sé yo eso me imagino bueno ya que tenemos el código le damos en aceptar y le damos acá donde dice recibir regalo y ya está chicos vamos a ver qué es lo que nos dan y para canjear esto pues nos vamos acá al buzón donde está el sobrecito y guau chicos y listo recompensa de cupón recompensa de cupón ha recibido mini refrigerador tenemos un refrigerador salí salí es el patito brown es el osito y con él es la conejita guau qué bonito quiero ver tenemos cuatro días para retirarlos de aquí del buzón y acá está chicos tenemos esa refrigeradora de patito del patito salí y tenemos tres cubos un cubo de brown del osito de un cubo de conni la conejita y un cubo de salí del patito así que vamos a recibirlo todo chicos ay qué bonito está me gusta ya lo vamos a ver qué es esto qué es esto hoy aquí está el cubito del del osito el cubito del conejito sí qué bonito y el otro cubito desde desde del patito la patita patita quizás es porque salí es nombre de niña así que vamos a ver vamos a colocar los chicos que voy a estar colocando por aquí para verlos mejor vamos a ver no aquí no es le damos en editar y lo vamos a ver vamos a ver dónde están almacén acá está rápido facilito acá acá sacamos el otro acá está el otro y vamos por este otro cubito y sólo nos hace falta la refrigeradora y veo que este de osito como que está más pequeño y bueno vamos a ver vamos a ver qué tal se ven qué bonito me gustan me gustan mucho vamos a ver qué es lo que nos trae este refrigerador aquí tenemos toda la comidita tengo mucha comida chicos porque yo abro todos los días el paquetito este gratis para ver si me dan todos los objetos ahorita ya los abrí y quiero conseguir este patito digo este pollito quiero conseguirlo todo por ahorita tengo solamente el piquito me hacen falta tres accesorios más yo ya los quiero conseguir ya los quiero conseguir chicos y bueno creo que esto es la única novedad aunque por acá la tienda también tenemos un nuevo paquetito que es este chicos secuestro por alguien este es el caso número 2 ya habíamos visto uno y este es otro este nos cuesta 150 gemas está súper bonito por si lo quieren adquirir pues aquí está en la tienda y está ahí este otro que es el pavo amable este es un trajecito de pavo que está súper súper bonito pero nos cuesta 8 dólares y bueno y aquí ya está este otro paquetito de acción de gracias festín de gracias que nos traen este carrito de pavo un pavo pasmado dice no sé qué es de esos reloj cucú un este qué es esto una alfombra otoñal una mesa y dos sillitas y este paquetito nos cuesta 5 dólares bueno 4 49 casi 5 dólares 4 50 digamos y pues está súper bonito los nuevos paquetes chicos me gustaría que tuviera algo con respecto a eso de acción de gracias pero acá en la sección de los de la en la tienda de muebles para que podamos adquirir todos los jugadores no solamente los que tienen posibilidades de comprar con dinero real sino con dinero del juego y pues aquí ya no tenemos ninguna otra novedad esto era todo chicos espero que les haya gustado y que les sirva el paquetito y vuelo que vayan a canjear lo antes del 30 de noviembre como les dije para que no se pierdan de estos accesorios porque vean chicos les voy a mostrar cuánto vale estos paquetitos o sea estos estos adornitos eso nos cuesta con dinero real porque recuerden que estos lingotes no nos los venden nada más en la tienda con dinero real y aquí nos han regalado estos tres cubitos que tenemos aquí estos son los que nos han dado con esta refri con este refrigerador de salí está súper súper mega bonita que ya nos ahorramos un poquito espero que nos den más porque quisiera este osito chicos bien bueno es osito porque vean el tamaño de la niña que está allí y el oso es súper gigante este lo quiero yo y quisiera tener este sofá está súper bonito cuando todo está súper bonito yo quiero todo otro refrigerador de oso y esto una luz qué bonito si es que yo quiero todo otro refrigerador pero no hay cocina no hay cocina o algo así cama de mascota no yo quiero una cama para mí esta es una mesa giratoria o esta es una mesa de o sea de ver súper bonito es el patito ahí arriba dando vueltas este es un trampolín y esta es una lámpara no tiene cama pues bueno ni modo bueno chicos espero que les haya gustado el videito y si les ha gustado y les ha servido regalen muchos muchos like para seguirle subiendo más videitos de estos de playtogether y suscríbanse a mi canal chicos para que no se pierdan de estos videitos nos vemos hasta la próxima bye bye bye